Esto implica una reclasificación de Argentina en un índice global que divide a los países según su grado de inversión. Tenés los países desarrollados que son investment grade y después tenés lo que son los países emergentes y los países de frontera. Argentina desde 2009 era un país de frontera para este índice y ahora pasa a ser emergente que implica una categoría mayor, es decir, que es más, si se quiere, atractivo para las inversiones financieras. Hay una lista de empresas que están incluidas en el índice que van a ser las más beneficiadas por esta recategorización y en los hechos, si se quiere, mejora las perspectivas de poder financiarse vía emisión de acciones, que es una de las formas de financiamiento que tiene una empresa, una es deuda, la otra es emitiendo acciones, al subir el valor de las acciones de estas empresas pueden financiarse y conseguir, si se quiere, un financiamiento más barato con la emisión de acciones. Lo que pidió el índice es que Argentina no imponga ningún tipo de restricciones a los movimientos de capital, es decir, a la entrada y salida de dólares del país. Más que nada, si se quiere, por la experiencia que tiene Argentina de administración de estos flujos, el fondo dice que esta recategorización está sujeta a que Argentina justamente no dé marcha atrás con la apertura del mercado financiero que llevó adelante esta gestión. Gracias. Gracias.